bienvenidos al curso de iniciación a thinking particles en español en este curso os voy a explicar desde cero cómo funciona thinking particles empezaremos con la interfaz y pequeños ejercicios prácticos siempre enfocados de cara a ser usados en producción donde paso a paso vamos a ir viendo diferentes nodos su funcionamiento la lógica detrás de thinking particles y cómo afrontar pequeños proyectos thinking particles es un plugin para 3 studio max creado por sebas technologies es reconocido por ser un sistema completamente procedural y de físicas para afrontar cualquier tipo de efectos especiales o simulaciones no lo debéis ver simplemente como un sistema de partículas solo pues es mucho más que esto tenemos incorporado múltiples motores y físicas como physics de nvidia bullet tenemos el propietario de thinking particles que se llama shape collision basado en voxels y además tenemos todo tipo de joints procedurales sistema de fluidos tenemos soft bodies gases simulaciones de coches cuerdas y un largo largo etcétera su sistema de cachés baseado en jerarquías también es uno de sus puntos destacados thinking particles es bastante comparado con houdini obviamente tenemos muchas diferencias entre ambos y tienen sus más y sus menos cuando los comparamos thinking particles destaca para poder ser técnico pero a la vez mucho más artist friendly y rápido de setear control y potencia con mucha facilidad de uso thinking particles es usado por multitud de empresas de primer nivel alrededor del mundo se ha usado para películas como 300 2012 san andreas iron man 3 avengers godzilla entre muchas también lo podéis ver en videojuegos los que jugáis conocéis un charted 4 tenéis que saber que prácticamente todos los efectos de sangre salpicaduras de agua han sido realizados con thinking particles también es usado para setis de televisión como en game of thrones flash y un largo etcétera para varias empresas y para muchos espectáculos de mappings y anuncios de televisión al final de este curso vais a tener un nivel medio de thinking particles vais a poder entender su lógica y afrontar proyectos intermedios por vuestra cuenta así como tener los conocimientos necesarios para poder afrontar y resolver por vosotros mismos problemas más avanzados buscar información y resolver los problemas que os encontréis en el cambio no son tutoriales para saber pulsar teclas o para saber exactamente cómo funciona un nodo para todo esto tenéis ya los manuales pero vais a poder entender la lógica de thinking particles y de esta forma tener los conocimientos necesarios para cuando os encontréis con un nuevo desafío poder atacarlo sin miedo por vuestra cuenta yo soy el hoy andaluz follá he estado involucrado con thinking particles por muchos años como beta tester actualmente estoy trabajando en scanline bfx vancouver como effects artist y expertos en thinking particles haciendo de conexión entre la empresa y sebas tecnologies he trabajado en películas como guardians of the galaxy 2 independence day resurgence justice league miss peregrine's home for peculiar children king arthur batman versus superman entre algunas de ellas donde creo todo tipo de simulaciones con thinking particles es uno de los programas que uso a diario anteriormente he trabajado en moment factoring realizando mappings y shows interactivos he hecho proyectos como el aeropuerto internacional de los ángeles shows con robots para royal caribbean mapping para la super bowl en nueva york a una instalación que se llama flyover canada en vancouver varios más también realizo asesoramiento para múltiples empresas alrededor del mundo para visual effects y mappings y anteriormente vengo de la arquitectura espero poder aportar y transmitir mis conocimientos en thinking particles poder demostrarlos que es muy flexible perderle el miedo que podéis tener inicialmente a tipi porque puede parecer muy diferente cuando lo abréis por primera vez pero ver que podéis conseguir resultados espectaculares en muy pocos pasos espero que os guste a todos este curso y bienvenidos